Bienvenidos, cerrajeros cuánticos recién sacados de los hornos majestuosos, a un nuevo vídeo de Enemigos Infinitos, Arrange Mode. Empezamos calentitos, ¿vale? Empezamos así con un poquito de candeloide porque es que me apetece meterle candeloide. En fin, señoritos, espero que todos estéis súper bien, ¿vale? Yo es... Mira, ojo a esto, ojo al dato que voy a dar, que es el primer vídeo después de posiblemente dos años subiendo vídeos a este canal, que hago el vídeo sin cascos. O sea, tengo el volumen en el ordenador. Hoy me apetecía escucharme porque los cascos me inhiben el sonido y no puedo experimentar lo que viene siendo Salazar Slicering. Bueno, bueno, con el tito Salazar, ¿vale? El temardo, que chavalotes, un like se agradece muchísimo, ¿vale? Que todo el mundo esté suscrito a este canal. También se agradece para que no os vengáis abajo porque el culo huele a pestoso. Vamos a meterle asqueroso pestoso a este, al pestoso almorranoide. Uy, ¿qué le pasa? Tiene un barril en la boca. Le gusta comer barriles. Oye, el pobre... ¡No recargues ahora, pelotudo! ¡No me sea! ¡Aaah! Uy, 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 uy. ¿Cómo está la cosa por aquí? Vamos a meterle un bombazo a este, un bombazo al otro. Agacho a cabezoto. Agacho a cabezoto. Recargamos y... Bombarda en la boca. Toma, 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 toma. Más que mierda. Espera, espera, espera. Con esto creo que le quitamos más daño. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Pero, ¿qué carajos acaba de pasar aquí? ¿Qué mierda es esta? Me estás vacilando en los vaciles extremos, chaval. Oye, qué raro se me hace grabar el vídeo con casquete, ¿eh? O sea, sin... ¿Cómo? Acabo de ver otra boca ahí. ¡Aaah! Acabo de ver una boca que me estaba boqueando en la boca de la boco. Eh, chaval, vamos a relajarnos, ¿vale? Ante todo, espero que disfrutéis el nuevo vídeo como siempre hacéis. Espero que sí, espero que estéis disfrutándoles en full power. Vamos a meterle con esto, tío. Creo que lo voy a empezar metiendo con esto a tope. Porque me apetece hoy... Hoy me apetece un poquito de candela suprema. Mira el ojito rojo que lindo. Mira qué lindo el pedazo de cerdo. Oye, fuera, coña. Ha sido por disparar con... Claro, ha sido por disparar con eso. Comprendo. Comprendo la situation. Vale, vale, vale. Entiendo. Vale, vamos a hacer un retric rápido. Chavalones, y datos importantes, ¿vale? Os voy a pedir una cosa, ya sabéis de que, bueno, pues una vez hice un vídeo hablando un poco de mi vida, un poco motivo el vídeo, contando cómo me sentía y eso. Y bueno, pues tengo que admitir de que ahora mismo estoy tranquilo, ¿no? Estoy feliz por el nuevo canal de comida, no va en coña. Y sí que es cierto que si podemos evitar darle al barril, sería fabuloso, fabuloso, sobre todo fabuloso, porque podemos fabulosear un poquito todo, ¿no? La verdad es que estoy cagándome un poco en todas las tampas del barril apestoso de mierda. Y este pedazo de asqueroso también. Ah, pero es que hay bocas. Pero es que no lo entiendo, tío. Hay bocas por la izquierda, por la derecha. Ese barril no puede estar ahí. Ese barril no puede estar ahí. Ese barril me está fastidiando literalmente toda la vida. Pero vamos, que eso lo soluciono yo con un bazooka, ¿eh? Como me dé por volver hacia atrás, cargar la partida, te juro que el bombazo que le meto... Es más, es más, a mí tonterías las mínimas, chavales. Tonterías a mí, a Tito Games, a mí, a este ser de aquí que se está quedando calvo, pero ni una. En fin, lo que estábamos hablando del tema... ¿Pero y esto? ¿Por qué me han aparecido enemigos aquí? Lo que estábamos diciendo, ¿vale? Que, bueno, estoy muy contento con el canal de comida, la verdad, espero que le deis apoyo. Y al ser un canal que no es de gameplay y eso, os voy a pedir un favor, ¿vale? Que yo sé que alguno de vosotros de los que me veis, pues tendréis amigos, yo que sé, incluso primos, colegas, lo que sea, ¿vale? Y la verdad es que, bueno, estas cosas no las suelo decir nunca en los vídeos, ¿no? Porque yo creo que en los dos años que llevo subiendo contenido de Resident Evil, os habré pedido una vez o dos que compartáis el vídeo. Porque es algo que no me llama. Porque yo sé que el contenido de Resident Evil, si lo compartís a vuestro primo, que le gustan las Barbies, pues básicamente se la va a sudar, pero en gigantesco, ¿vale? Así que, bueno, la cosa es de que como el canal de comida es un contenido que cualquier persona se podría ver, la verdad, pues agradecería encarecidamente de que le deis un pequeño empujón. Yo agradecería muchísimo a aquella persona que comparta mi canal de comida, pues en su grupo de WhatsApp, con sus amigos, con lo que sea. Y aquella persona que lo haga, que me lo diga por comentarios para saber quién es y agradecérselo. Evidentemente en vídeos. Así que nada, chavales, confío en los panacotas supremoides, ¿vale? Y ahora sí, vamos a darle cañita. Ya os recuerdo que tengo un canal de comida que está en la descripción. Vamos a dejar de no hacer publicidad. Y vámonos, que ahora sí que le voy a meter un bombazo bueno en la boca y va a hacer... ¡Pah! Uy, me ha metido algo en el ojo. Ah, es un pelo. Es como chiquiando calvo. El pobre también. Vale. Esto es sencillo. Mira, panacotos. Tú, los dos, pero del tirón. Pero es que no quiero ver ni la puta cara. O sea, tal cual hacéis eso, yo me equipo el bazocón. Y, querido amigo, se acabó el juego. Viva Harry Potter. Viva. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. Me está vacilando el... Pero es que no me lo puedo creer. Creo que me voy a quedar abajo, eh. Creo que fuera de coñas me voy a quedar aquí abajo, que... ¿Por qué nadie me había comentado ese pequeño detalle? ¿Por qué nadie me había comentado... ¿Por qué nadie me había... ¿Por qué nadie me había comentado ese pequeño detalle que se ha pasado por alto? Que jamás he visto porque no sé por qué no he visto. ¿Alguien me lo puede explicar? Porque, claro, yo no comprendo la situación. Y, claro, tampoco ha sido algo que yo... Que yo veía predecible, ¿sabes? Porque, claro... ¿Alguien me explica de dónde carajo salió el melocotón este gigante? Uy, que no se muere el melocotón, eh. Uy, 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 uy. El melocotón tiene vida, chavales. Es un melocotón bastante incandescente en vida pura, eh. Hay que admitir... Uy, pensaba que le podía dar con el cuchillito. Cuidado que me va a venir el otro. Ten cuidado que me va a venir el otro. Y ahí sí que sí la podemos liar, eh. He visto ahí... He visto ahí su arma. Uf, 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 uf. Vale, relajación cuántica, vale, ante todo. ¡Oh! ¡Mama bizcocho, pedazo de cracudo! ¡Mama bizcochitos! ¿Eh? ¿Te gusta comer bizcochos? Pues a mí no me gusta. Que lo sepas. Me la pela. Me la pela a ti también. Y tú también me la pelas. Y ahora cogemos un bombarda. Y me la vais a pelar todos un poquito más. Ahí la lleváis, cracudos. Venga, no vamos a romper barriles, chavales. Yo creo que ahora mismo... O sí deberíamos de romper barriles. Eh, no. Yo creo que ahora mismo no es la situación, la verdad. No es la mejor situación de tener que empezar a romper... Tío, venga, hombre. Pero no me jodas, bro. No me jodas, tío. Que estamos yendo bien. No me jodas que estamos yendo bien, por favor. Y yo estoy gastando muchísima broken. Porque a mí me sale de la huevorda. Ahora mismo sacar broken. Y como muera ahora, te juro de verdad que yo me voy a rayar, eh. Si muero... Esto si lo rompo pasa algo. No vienen más enemigos. Oye... ¡Oh! Brokenasa me dropeó, wey. Brokenasa me dropeó. Qué, 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 qué cracudo. Qué cracudo. Uy, uy, uy. Espera, 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 espera. Vale, la cosa está tensa, eh, chavales. Por aquí la cosa está un poquito tensa por aquí, por el mod, la verdad. Hay que admitir de aquí esta parte yo no... ¡Uy! Vaya flecha en el ojo, chaval. Bueno, sí, en el hombro. Oye, oye, espera, espera un momento. Espera un momento con las flechas. Porque igual hay algo que me estoy pasando por alto. ¿Quién es el de las flechas? Eh... Me he sacado un moco en directo, sí. Bueno, en directo no, en vídeo en realidad. Pero es que no me quedaba otra. Vale, perfecto. Y ahora sí. Eh... Balas de pistola. Recuento de balas de pistola. Más de mil. Del tirónaco, primo. Del tirónaco que te voy a meter una especie de zambombarda por aquí. Que vas a reventarte en cero coma. Cero coma, ¿no te mueres? No te mueres, bro. No te mueres. Pero, 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 vamos, veamos, espera. Vamos a respirar tranquilamente. Vamos a dialogar entre tú y yo. Porque esta pelea está siendo un poco epic, Arda, ¿no? Sobre todo para los bizcochos recién sacados del horno que se les quemó a mi padre ayer. Por favor. Esto no me está gustando ni para ti ni para mí, ¿eh? Esto ya está, esto está, esto está siendo incómodo, ¿eh? Esto está siendo un situation incómodo, ¿eh? Oye, ¿puedo dejar de fallar balas, por favor? Esto está siendo una situación incómoda, de verdad, te lo digo, por, por los pepitos, ¿eh? Por favor, que esto tiene mucha vida. Por favor, que esto tiene mucha vida, no me jodas. Tío, venga ya, por favor. Estoy gastando aquí más balas de sniper que un francotirador que se dedica a francotirear. No sé lo que he dicho. ¡Oh! Toma, pedazo de cerdo apestoso. Que te huele el culo al morrano a lo siguiente. Eso lleva sin lavarse ya años, no. Chicos, hemos completado. Altito Stiles, ¿eh? Oficialmente, hemos... Cuidado. Oficialmente, hemos completado dos tercios del juego. ¿Sabes lo que significa? Significa que me pica el ano supremadamente extremo. No, ya, en serio. ¿Sabéis lo que significa? Seriamente. Sí, significa que fuera de coñas... Uy, uy, uy. Cuidado, ¿eh? Sí, significa que fuera de coñas ya nos queda... Espérate que es que estoy ahora mismo un poco tenso, ¿eh? Estoy un poco tenso como este tío me mate. Uy, 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 uy. Como este tío me mate. La hemos liado, pero bien. A tomar por culo. Pues nada, chavales. Nos falta un tercio del juego. No sé cuántos enemigos llevo matados, asesinados, lo que sea. ¿Me spawnean? Ya ve que sí spawnean. Caen del techo, tío. No me jodas. Caen del fucking techo. Perdonad, ¿vale? Que me esté hurgando un poco la nariz. Es que ahora mismo me está moqueando. No sé por qué. La verdad de que... Es que creo que hoy me he levantado con un poquito de alergia. Hoy me he levantado con un poco de alergia suprema. Y es lo que tiene. ¿Esto hay broken aquí dentro o qué? Oye, oye, oye. Me encanta la broken y las cegadoras. Me encanta, ¿eh? Que por cierto, hay que recoger el drop que nos ha dropeado nuestro querido amigo Solosod para restregárnoslo luego con el tito bugo en la boca. Por favor, tuve una gana de mejorar la striker. Chavales. Creo que fuera de coña. Lo que está haciendo la serie es súper divertida. Para mí es la striker. Si no fuese por la striker, yo le hubiese perdido mucha emoción a la serie, ¿eh? De verdad te lo digo. Y no es por decir, pero es que vaya bombazo. Ups, me quedé sin munición. Perdone. Tampoco era mi intención. Mete cada zan bombazo, tío. Y epicardo. Epicardísimo. Guapísimo, la verdad. Bueno, pues lo dicho. Espero que os esté gustando el vídeo. Espero que reventéis el botón de like. Que sí, te toquen que eres muy pesado, tío. Haciendo publicidad al canal de comida. Pero si no lo he dicho, pedazo de cerdo. Lleva razón. Pero ahora sí que lo estoy diciendo subliminalmente para que os deis cuenta. Os había enterado, tengo un canal de comida. Echaba de menos decir eso, ¿eh? Mira que yo ya tenía el canal de comida hace años, ¿vale? O sea, hace un año y pico. Pero nunca le di caña. Y ahora pues sí. Tengo un canal de comida. Perdone. ¿Te imaginas que me lo como? No, me voy a dejarnos tontería ya, por favor. Ante todo, me voy a dejar una tontería, ¿vale? Vamos a recorrer un poquito las municiones. Ir a toda la mucosa y pegajosa en el techo. Qué asco, de verdad. Qué repugnancia. Qué marinero, de verdad, ¿eh? Marinero por la cara. Señores. Vámonos que nos vamos. Tenemos pesetoides gratuitas que son 50k. Y un safe. Uy, uy. Cómo me gustan los safe, de verdad. Creo que un safe en mi vida es lo más importante que podría llevar a tener a cabo en Harry Potter. Irlandia, 45. Oye, Brokenaza, ¿cuánto me ha quedado? 52. Vamos bien. Aunque hay gente que me ha dicho que me voy a arrepentir de haber vendido la Han Cannon. Pero bueno. Me gusta la dificultad. Ya sabéis de que yo soy un depredador de dificultades. Extreme Condition. No pasa nada. Vale, te mardo serio. Estos en cuanto los mate me va a spanear por detrás a Harry Potter y medio, ¿no? No me lo digas. No me lo cuentes. ¿No? Curioso. Ah, vale, que era delante. Comprendo. Ah, este sí, ¿no? Ya ves que sí. Este sí, ¿eh? Este sí. Que tontito yo no soy. ¿Qué pensabais? Que yo había nacido ayer. Que yo no nascido ayer. Que yo sé de dónde venís. Cuándo vais a venir. Dónde os metéis. Yo sé todo. Buah, chavales. Madre mía de drop. Madre mía de drop. Me encanta. Uh, 6k de pesetoide. Que tenemos ya 700. Oye, hay que hacer algo con el dinero. Fuera de coñas. Hay que gastar este dinero de alguna manera. A mí me está enturbiando mucho el hecho de tener siempre. Tanto, 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 tanto dinero. O sea, literalmente estoy hasta rayado. Quiero gastarlo, tío. El próximo buhonero que vea. Ups, me... Ups, 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 ups. Uh, pero qué pequeñito. Pero bueno. ¿Pero tú qué eres? ¿Eres un bebecito? Tómalo. Y tómalo, pedazo de crack. Y aquí bombarda por acá. Para que exprimáis bien lo que es la vida. Oye, pero no ha muerto. No ha muerto nadie. ¿Qué es esto? Vale. Tranquilidad ante todo. Vuelen por los aires. Y me da igual volar a mí incluso. Porque no, no, no tengo miedo. Uf, vaya capítulo más intenso, eh. La verdad es que cero muertes, creo. Ah, no. Cero muertes mis huevos. El salazar me ha comido de una manera. Que me ha partido el alma en 57. Oye, ¿qué es esto, tío? ¿Qué les pasa a estos seres pedazos de cerdamen? Apectosos de mierda. Déjense de paranoia, eh. Conmigo ni una, eh. Vale. Raro es que no haya espagoneado a nadie. Me parece correcto. No lo sé. Vamos a coger las cositas. Y ahora sí. Por favor, que no haya nada peligroso aquí abajo porque no tengo ganas de morir. En serio, después de todo lo que he hecho. O sea, volver a repetir esto me partiría en 55 millones, tío. Paren ya con los escudos. Paren ya. Son pesados, eh. Están. Vale. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía de verdad, eh? Joder. Viene Garrator, eh, incluido. Viene Garrator incluido. ¿Dónde está el Garrator? ¡Uf! ¡Hostia, esto está! Se me ha encargado al búho, bro. Me mata. Me mata. Bro, que me han matado al buhonero con la puta dinamita de los cojones. Que lo he escuchado morir. No me lo puedo creer desde aquí. No me lo puedo creer desde aquí, chavales. Esto no tiene ningún sentido, de verdad os lo digo. Esto no tiene ningún sentido, de verdad os lo digo. ¿Qué cojones está pasando, bro? ¿Qué cojones es esto, tío? Eh... Me acaba de partir el arma 457 veces y media, eh. Esto no me ha hecho... Pero, bro, que me van a volver a matar. Pero vamos a ver cómo chupan la vida así, tío. Fuera de coña. Es que no tengo... Mira que tengo vida, eh. Pero me dan dos o tres toques y me dejan ya en Mamalandia 57. Pero vamos, pidiendo ayuda. Tú me ha engañado. Ya, de verdad, me estoy calentando. Ya se acabaron las tonterías. Oficialmente, vamos a checkpoint, chavales. Eh... Aquí hay que ir así porque es que me van a matar al búho y yo no puedo hacer que me maten al búho. Porque como me maten al búho, no hay búho. Y si no hay búho, no hay nada. Y si no hay nada, no hay búho. Guardamos otra vez. Ah, por cierto, chavales. Hoy tocaba hacer directo. Hoy deberíamos de estar en directo, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, como veis, pues he estado un poquito liado. Y hoy sábado tocaba directo, la verdad. Pero no lo voy a poder traer porque... ¿Por qué no me sale de los huevos y punto? No tengo que dar explicaciones ninguna. Me imagina, no es broma. Chavales, no voy a poder hacer vídeos... Uy, directo. No voy a poder hacer guacamoles ni diarreas porque tengo estreñimiento anal. No, ya en serio. Que no voy a poder hacer directo. Madre mía, para explicarlo que no puedo hacer directo a la que estoy liando, tío. Que fuera de coñas tengo que grabar vídeo para el canal de comida, editarlo. Este mal mete un zambombazo. Yo me levanto y ahora se va a llevar el zambombazo de su vida. ¿Entendéis? Uf, tío, de verdad, qué pereza, ¿eh? Qué perezote el tío este. Mira, me la pela ya gastar hasta Broke. Meterle es lo más importante ahora mismo. Y poquito más. Así que a tope full power. Oye, no sé si hacer otro checkpoint. Point, la verdad... Pero oye, si antes no podían salir de ahí, ¿por qué ahora cojones sí que pueden salir de ahí? Es lo que yo no comprendo. Antes nadie podía salir de ahí, pero ahora todo el mundo puede salir del ascensor. Ah, claro, es que querían salir todos al mismo tiempo. Y ahora se ha ido como turnando para ver quién sale primero, ¿no? Entiendo. Comprendo las situaciones. Bueno, vamos a ver. Armas recargaditas más o menos. Digo más o menos por decir algo. La red 9, si no me equivoco, la mejoramos al tope y gasté pasta, pero por un tubo, ¿no? Porque estaba tan aburrido que dije, venga, la mejoro. Y tanto que está mejora. El único problema es que no tiene la ultimaten. Vale, la ultimont mejorada, pero bueno, no pasa nada. A ver, vamos a intentar meter con la red 9, chavales. Ya por curiosidad. Tengo un poco de curiosidad. Joder, tío. Qué pereza de verdad, ¿eh? Qué pereza de verdad. No puedo probar un arma, tío. Lo que estoy haciendo... Esto es una locura, de verdad. Te lo juro que no le meto un puñetazo a la pantalla ya por respeto, ¿eh? Qué fucking asco, de verdad. Cuando los fucking mierdas estos apestosos se ponen a hacer esa mierda. Dios mío, me da un asco, tío. He gastado ahí de balas de Brocken como si a mí me sobrase o algo. A ver, punto número 2. Red 9. Red 9. Como lo dicen algunos. Por favor, ¿puedo coger arma? ¡Uh! ¡Hostia! Eh, brother, ¿cuánto tiene esto de ataque? ¿La matriz de cuánto tiene? ¿Tres? Tampoco hay tanta diferencia, ¿no? ¿Tres a tres con siete? ¿Dónde está la diferencia abismal supremoide, tío? Vale, yo espero que así puedan venir a por mí, ¿eh? ¡Hola! ¿Pepinillos? ¿Pepinillos asados? Tengo miedo. Es que no quiero que maten al tito búho. La verdad. Pero ¿por qué no vienen, tío? Vale, vale, pues no mueren ya tan rápido, ¿eh? Bueno, no te creas, en verdad, sí. Oye, pues rentan la Red 9, ¿eh? ¿Controlas mejor las balas que las otras? Bueno, en realidad yo creo que es la misma mierda. Si os soy sincero, creo que es la misma mierda suprema asquerosa. Vale. Vale. ¿Verdad la dinamita? ¿Dónde está? Perfecto. Perfecto, chavales. Por 5 boneros, Red 9. Especial del tiro. ¡Ocho de daño! Uy, la Red 9. La striker. Ay, ay, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. La TMP. No me lo puedo creer. ¡Ay, exclusiva! Dos de daño. Ay, ay, me va a dar algo. Hoy me da algo. Hoy me da algo. ¿No tengo más? ¿No puedo mejorar más? No pasa nada, no os preocupéis. Mira, vamos a vender cositas. Uy, no tengo para vender nada, tío. Bueno, no tengo para vender nada. 18 ojos verdes y 16 rojos. No, ya en serio. Creo que la Matilda me la voy a quitar de encima, ¿eh? Porque teniendo ya la TMP, teniendo 2 de daño, ¿para qué quiero una Matilda gastándome tantas balas de pistola? Matilda para afuera, pedazo de crackuda. Yo creo que ahora con una Red 9 de 8 de potencia, hola, y con una TMP con 2, que tiene casi lo mismo que la Matilda a día de hoy. O sea, actualmente, no me merece la pena tener la Matilda. La Matilda lo que me va a ocasionar, chavales, es pérdida de munición infinita de pistolas. Y ahora con la Red 9 vamos a tener un daño explosivo con una munición altísima. Y además, la TMP mira cuánta munición nos queda. Vamos muy bien, ¿eh? Vamos muy, pero que muy bien. La verdad, estoy contento. Estoy enorgullecido por mí mismo. Estoy enorgull... Me voy a bubear, tío, hablando yo solo, de verdad, ¿eh? A ver que probemos, a ver que probemos. Shepoing antes de nada. Shepoing antes de nada, que estoy viendo aquí la muerte más cerca, que es Harry Potter. ¿Qué carajos acabo de ver? No me lo puedo creer. Cúrame de verdad que ha muerto de una, bro, con la Red 9. Y una patada y muere. Esto es increíble. No me lo puedo creer. Chavales, ¿estáis viendo el daño que produce la barracuda esta suprema? Nada, de dos balas mueren. Bueno, igual, espérate. Vamos a relajar, ¿vale? Vamos a relajar porque, claro, estoy viendo yo aquí mucha... Uf, y las strikers, la verdad, que le falta un pelín de potencia todavía, ¿eh? Las strikers, a cuanto le meta la máxima mejor a tope, yo creo que va a ser una locura de armas. Esta la tenemos... Uh, la Broker no la tenemos mejorada. Es que está... Uf, chavales, estoy súper contento ahora mismo con las armas que tengo, ¿eh? Tengo unas ganas de probar ya la TMP, tío. Joder, ese no vale. Joder, de verdad, tío. Qué rabia me da estas cosas, ¿eh? Estoy súper concentrado aquí a full power y no puedo, no puedo. Mira, mira, mira lo que hace, mira lo que hace, mira. Bueno, espérate porque igual... En verdad creo que le voy a meter un bombazo a este ya porque me está poniendo un poco nervioso, ¿eh? El pedazo de gigantesco estapectoso me estaba ya poniendo un poco tenso, la verdad. Oye, lo de la red 9 no tiene ningún sentido, ¿eh? Con 22 balardas y una potencia de 8. Abismal, la verdad. Completamente... Adiós, huevoneros. ¡Uy! ¡Uy! La onda expansiva, ¿eh? Lo que le ha quedado para palmar. Chavaloides, 21 minutacos. 21 minutacos. Supremoides. Extreme condition. Ah. El garrador es entonces para nada. Decorativo, ¿no? ¡Ey! No he visto, no he visto, no he visto. Espera, 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 espera. Joder, no he visto... Encima no guardo. No he visto cuántas kills llevaba, tío. Bueno, vosotros paráis el vídeo para verlo, ¿vale? ¡Incredible! Señores, espero que hayáis disfrutado del pedazo de vidiardo enorme. Suscribiros para no perderos nada. Dejad un pedazo de like. Una. Y dos. Bueno, cuatro o cinco en realidad porque tengo el like en el culo, pero me había entendido. Una. Y dos. Increíble, tío. Que de dos balas se cargan a los tíos de la isla. Esta red 9 es verdaderamente fabulosa. De hecho, va a ser la miniatura de este vídeo. Sin ninguna duda. Y ahora, guacamoles en escabeche. Disfruten del día de hoy. ¡Gracias!